Hay que imponer la autoridad, y yo llamo a los demás poderes del Estado, Fiscalía General de la República, porque ese es un programa que no es mío, nada más. Ah, pero luego viene la Fiscalía General de la República, que tiene que acusar a los responsables de trancar calles, de agredir a la ciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares, ese es un delito, el que agreda a un soldado, a un guardia, a un policía, está cometiendo un delito, el que agreda a otros ciudadanos, está cometiendo un delito, el que tranque una autopista, una avenida, está cometiendo un delito, el que le prenda candela a un cerro, a unos árboles, está cometiendo un delito, y hay que llevarlo preso, más nada, más nada, compadre. Aquí no podemos estar con guabineos y con temblequeras, o se gobierna o no se gobierna. Y el gobierno de Estados Unidos está apoyando con mucho dinero, asesores, esta guarimba es apoyada por el gobierno de Estados Unidos. El terrorismo, y han amenazado con nuevas tomas y guarimbas, bueno, el que llegue, los primeritos que lleguen ahí, pero lleganditos, que se bajaron de un carro y están poniendo ahí para trancar, trancaron, bueno, ustedes cumplen con la ley, les hacen un aviso, miren señores que están trancando la avenida, no pueden trancar, tienen dos minutos para desistir en su empeño, les queda un minuto. No, que no, gas lacrimógeno, la ballena, el rinoceronte, y esos instrumentos que son para asegurar el orden público. Nosotros no podemos estar con complejos aquí, hay que hacer cumplir la ley, que hacer cumplir la ley, esta burguesía no nos va a incendiar el país, están equivocados. Una orden directa, ¿verdad? Directa. Un llamado de atención, no una orden, un llamado de atención, un exhorto del presidente, el comandante Hugo Chávez, si usted es chavista, como dice, pues, o es que ahora cerrar una vía e incendiar árboles y quemar autobuses, ¿eso no es delito? ¿No es delito? Ah, pero entonces, entonces uno comienza a pensar en guabineos y en blandenguerías. Gracias.